Entonces, es que denuncia la corrupción, porque al final, si uno no señala, si nos quedamos callados, ellos van a seguir ganando. Hay personas que consideran que el acto más digno de un ser humano es perdonar, porque uno se libera, ¿verdad? Sí. Pero usted perdonó a dos adversarios políticos, y uno de esos adversarios le negó la palabra en interpelación al señor ministro de la defensa. O sea, ¿cómo se siente que usted perdona a alguien y de pronto le quita el derecho a la palabra como diputada constitucional de este país? O sea, ¿no se siente traicionada ahí? Es lo que te digo, mira, a mí me han violentado muchísimo, pero creo que esto me ha dado mayor coraje, porque quiere decir que voy por el rumbo correcto. Porque si no reaccionaran de esta forma, que es hasta con el hígado, y muchas veces verbalmente, imagínate a un diputado de la calle Portillo Cuadra diciéndome pseudodiputada, impúdica, entre otras connotaciones que son delitos, porque es violencia política, en el pleno, porque se cree un diputado superior. Si es que aquí no hay diputado, si mi voto vale igual que el de él. Pero al final, imagínate cuando dio esas declaraciones que Soyapango era un basurero. ¡Qué tremendo! Y él es diputado por San Salvador y representa a esa clase de personas. ¿Me voy a poner yo a llorar? No, pero tampoco lo voy a esconder, a decir que no importa pasar por alto. No, también lo voy a señalar. Pero me he llenado de coraje, de valentía, y al final quiero concluir mi periodo como diputada de la mejor forma y llevarme el cariño de la población, porque al final ellos son los que me defienden. Ustedes me defienden. Cuando yo tengo videos en Facebook específicamente que tienen reproducciones de dos millones y medio, en Twitter tengo un video con reproducciones de un millón y medio, quiere decir que a la gente le interesa lo que yo estoy diciendo, le interesa lo que yo estoy denunciando. Se sienten representados por mí. Y esto es lo que se debe generar, que hay más personas así, que no estén para representar a los grupos de poder, a los grupos fácticos, que ya han tenido representatividad por años. Imagínate tú, por ahí escucho yo a un candidato que dice que hay que hacer una ley nueva de imprenta. Cuando tienes periódicos que tienen 60, 70 años, no pagar impuestos, pero tú quieres hacer un anuncio comercial, ¿y cuánto te cobran? Por una página, por un, es más, quizás por un pedacito de periódico, por un... Un inserto. Es decir, tú tienes que pagar IVA y la mediana empresa aporta 37 centavos por cada dólar que se obtiene de impuesto. ¿Y sabes cuánto aportan los que ganan más de 60 mil dólares al año? 6 centavos. Gracias a una ley también en la Asamblea Legislativa y gracias que los que ganan más de 70 mil dólares al año no tienen que presentar la renta, pero tú y yo sí la tenemos que presentar. Y pedimos, si nos adherimos a la amnistía para uno, dos, tres, hasta seis cuotas. ¿Por qué esas injusticias fiscales? No, tenemos que tener más conciencia social y ser más justos con la gran mayoría, con la clase social más densa. Yo te digo, lo que pasa es que hay gente que tiene muchísimos pedidos ya de estar y ya están como muy, muy cómodos. Muy cómodos. ¿Pero usted por qué ha llamado mafia a este sistema parlamentario? Porque cómo no va a ser una mafia que vender gobernabilidad. Eso es mafioso. Que tú trances bajo la mesa, si es que cuántos candidatos llegan que son inconstitucionales. El mismo Procurador de Derechos Humanos. Viste los magistrados de la Corte de la República pasados, también los eligieron de una forma inconstitucional. O sea, al final son para que respondan a sus intereses y esas son parte de las reformas constitucionales que debemos de sacar la elección de estos funcionarios para que no sean los partidos políticos poniendo sus cuotas. Perfecto. Vamos a una pausa. Cuando volvamos, nos adherimos a la política de coyuntura. Ha habido una renuncia del señor presidente del Banco Central de Reserva. También ha habido una sanción y se separa un candidato al Parlacen de Nuevas Ideas. Y también se decreta un cerco sanitario por 48 horas o 72 en Corinto, Morazán. Ahí está todo el despliegue del gobierno desde el ministro de Salud, el ministro de la Defensa, el director de la Policía Nacional Civil. Y por supuesto, todo el equipo que acompaña al gobierno en atención de poder suplir a la población de Corinto, Morazán con canastas alimenticias, así como también con más pruebas PCR por COVID. Volvemos y hacemos el análisis de coyuntura con la diputada Milena Mayorga. Con más de medio millón de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio, porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Forme parte de nuestra cartera de clientes. Forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes. Deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Con análisis de la realidad nacional. Controversia, los días domingo, lunes y martes 8 de la noche, Controversia, la verdad a fondo. Hermanos lejanos, sintonízalo por TVO Canal 23 Señal Abierta, por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo, en todas nuestras redes sociales. Facebook TVO. Muchas gracias, diputado presidente. Gracias por continuar con nosotros. En breves minutos vamos a habilitar ya nuestro teléfono en el estudio 2263 0023 para que usted tenga un contacto directo con la diputada Milena Mayorga. Diputada, hay hechos que están en desarrollo. Por ejemplo, anoche se conoció públicamente la renuncia del señor presidente del Banco Central de Reserva, una persona preparada en los Estados Unidos, de esa generación de mentes que se fueron unos a la Universidad Católica de Chile, otros se fueron a Estados Unidos, él se fue a los Estados Unidos. Don Nicolás, una carrera prácticamente de toda su vida en el Banco Central de Reserva, graduado de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. También tenemos la otra noticia, la separación de un candidato de nuevas ideas para el Parlase, por un video donde se menciona la negociación del gobierno con la pandilla y la recomendación de la destitución del ministro de la Defensa por el 9 de febrero y cómo el gobierno anuncia ese cerco sanitario. Sin contar lo que fue la iniciativa del Partido de Concertación Nacional con una nueva fuente de financiamiento para la compensación al sector transporte, que ya se habla de 15 o 5 centavos a cada galón de gasolina. En este contexto vamos a retomar lo que fue su participación ayer en el Pleno, en donde al final de su participación se amplía la Cámara y vemos la reacción de algunos diputados de Concertación Nacional ante su ponencia en torno a calificar de ridícula la resolución que da la Comisión Especial y después el Pleno de recomendable de la destitución del señor ministro de la Defensa, el contralmirante Francis Merino Monreal. Vamos al video. Se va. Se va. Así la reacción de la participación de la diputada Milena Mayorga en el Pleno anoche. Diputada, ahí tenemos un contexto de noticias en desarrollo en donde hay una interpretación por parte de los adversarios del gobierno de la República, el señor Nayib Bukele, en torno a lo que es la renuncia del presidente del Banco Central de Reserva, la separación de un candidato que va o que iba para el Parlacen, en donde hay un video que el mismo Nuevas Ideas pone en las redes en donde él deja establecido o hace alusión a este pacto entre pandillas y el gobierno. ¿Cuál es su reacción ante estas noticias que vienen a englobar la coyuntura política con también esta fuente nueva de financiamiento que se está estudiando en la Asamblea para la compensación al sector transporte? Antes quiero mencionar el tema del video que vemos claramente como prácticamente se burlan, ¿verdad?, del hecho de que yo protesté por el tema de que es un dictamen que no es vinculante, porque al final es una recomendación que hacen el presidente y el presidente dijo, ni que tuvieran 84 votos, voy a remover del cargo a uno de los ministros de defensa más queridos. Y en mi intervención yo manifesté que habían dos exministros de la defensa que están en arresto domiciliar. Y ese es el tipo de reacciones de Raúl Beltrán Bonilla burlándose con el otro, que es también un diputado del PDC, no sé qué es el comentario que le hizo, pero al final como le molesta también porque él es el que le da la iniciativa de ley a todo el tema que tiene que ver con el incremento del subsidio al transporte. Mucho ojo, la libertad, porque esta es una compensación económica para que se pueda tener una tarifa, una tarifa de bus, una tarifa de microbus accesible, pero al final ellos están robando el subsidio, no lo digo yo, en enero de este año se encontraron alrededor de 100 rutas y también unidades que estaban estacionadas, que eran de la 42A y 42B, que estaban ellos cobrando subsidio, y esto, ¿sabías que fue una cifra de alrededor de medio millón de dólares por las unidades de fantasma? Ellos cobrando, cobrando, cobrando subsidio. Y él pide ese triplique del subsidio, triplique. ¿Se imaginan ustedes qué significa esto? Y ahora la iniciativa de ley que también él da es que se incremente el impuesto que pagamos nosotros en la gasolina, que es de 10 centavos, nosotros cada vez que compramos un balón de gasolina, 10 centavos es una contribución especial para el transporte público, va para el concepto de subsidio. Pues ahora el brillante y flamante diputado aumenta 5 centavos, es la propuesta, es una propuesta, le da la iniciativa de ley de aumentar 5 centavos más. Entonces usted y yo, a la hora que vayamos a echar gasolina, tendríamos que pagar 15 centavos más en la tarifa por galón. ¿Para qué? Para que vaya al subsidio del transporte. Creo yo que nosotros no estuviéramos molestos si fuera para que realmente fuera un transporte digno, que lo pudiéramos utilizar, que fueran unidades que no contaminen el medio ambiente, unidades que no atropeguen a las personas, unidades que no choquen, que no hagan tráfico, que no anden compitiendo, que no anden drogos ni tomados al volante, unidades que no se quemen cuando van en marcha. Pues que tal vez podríamos hacer el esfuerzo de aumentar 5 centavos si fuera que viéramos que en El Salvador signifique, signifique el transporte público. Pero para que sea un negocio, no cuenten con mi voto. Y es ese tipo de reacciones de las personas que tienen estos sectores atrás de ellos, que representan, que quizás son muy amigos de ellos, los acompañaron desde que son candidatos ahora, que son diputados, y quizás a cambio de ese acompañamiento pues tienen que defenderlos. Y ustedes escuchen, cada vez que va el tema del subsidio, en la asamblea, ¿quiénes son los que los felicitan, los que dicen que son muy buenos empresarios? Porque a mí me han incluso denunciado ante la OEA porque dicen que los, prácticamente estoy hablando o estoy emitiendo comentarios que los daña en su reputación. Ahora, hablemos también de lo... Pero para ubicarnos en el tema que tú me preguntaste de la coyuntura, pero porque es específico hablarte de ese video, ese es el maltrato, ese es el tipo de ambiente que se vive en la asamblea legislativa. Entonces ya serían 43 agresiones durante esta legislatura a su persona. Sí, y quizás se van a ir sumando porque al final, si pretendían callarme o si pretendían que yo desistiera, porque eso es lo que hace la matonería, ¿verdad? Te violenta para que tú digas, no, eso no es conmigo. No, va a seguir mi estilo hasta el último día que sea diputada, porque si ellos creen que han ganado, apartándome para que no participen en elecciones, permitiendo que el Tribunal Supremo Electoral y el asalero constitucional manipulen ahí las votaciones para que me impidan mi reelección, no, no han ganado, porque hay otros candidatos y gente honorable que está corriendo que van a seguir esta lucha, esta lucha que se comenzó y que hay que continuar. El tema de que si hay renuncias o no en el gabinete de gobierno, esto es normal, esto es normal, José Luis, en un gobierno, cuando un, no sé, cuando un ministro no funciona, no va de acuerdo a tu política, a tu alineamiento de trabajo, pues yo creo que es la libertad, ¿verdad? Esta es la democracia de la libertad de contratación. Y creo que estas no son agendas que nos deberían de distraer, lo que sí deberíamos de acordarnos es que antes de ese BCR salían bolsas de basura. No, eso era del banco hipotecario. Ah, del banco hipotecario. Es que el BCR es la tesorería, ahí está el dinero, las bóvedas. ¿De dónde es que salían entonces estas bolsas? Yo pensé que eran de las bóvedas. La denuncia, no, 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 era del banco hipotecario. Pero esto, esos son los temas que nos deberían. Es que el banco hipotecario son las ventanillas. Pero usted sabe que Nicolás... Eso es lo que nos debería preocupar. Nicolás Martínez es uno de los funcionarios que estaba en el gobierno del presidente, Nayib Bukele, con mayores capacidades, mayores atribuciones, y con una carrera en el Banco Central de Reserva, y puso su renuncia por fuerza mayor, motivos de fuerza mayor. Como otros, digamos, el exdirector del BMT, también. Pero al final vemos que vienen otros funcionarios, es que nadie es indispensable. Yo me iré a la Asamblea Legislativa y vendrán otros diputados que cumplan mi función. Hay personas también notables aquí en el país que tal vez podrán llevar a cabo, ¿verdad?, esa estrategia desde ahí. Pero el tema es que antes salían bolsas con dinero de esos bancos. Y dinero que no iba para la población. Dinero que iba para comprar gobernabilidad. Y hoy, gracias a Dios, que no salen esas bolsas de basura llenas de dinero de ningún banco, en donde tiene que haber injerencia, o tiene injerencia el Estado. Eso es lo importante. Hoy vemos bolsas, pero de comida. Y eso les molesta, porque son millones de bolsas de comida que se han repartido en este país por esta crisis. Y eso les molesta, pero no cuando hacían compras incoherentes como la de los aviones. Porque nosotros no estamos en guerra, ni con Honduras, que decían que teníamos que defender la soberanía nacional del Golfo de Fonseca. Ese fue el pretexto para comprar esos aviones chatarra, que ¿para qué nos van a servir? Si al final eran aviones usados. Y ahí no hubo interpelación, ahí no hubo señalamiento. El movimiento dentro de los funcionarios de un gabinete, eso es normal. Eso lo hacen las empresas también. Y creo que no nos tiene que distraer de los temas que yo delineé el día de ayer. ¿Qué delineé? Uno, una estrategia para que se desarticule el plan control territorial. Dos, estrategia de asfixia fiscal. Porque cómo ha sido de difícil que se den o se ratifiquen préstamos que van, ¿para quién? Para la gente, para la MIPES. Entonces, todavía no se tiene ese dinero para poder lograr que la MIPES salga adelante y tenga un despegue económico. Porque sabemos que es una emergencia que al Salvador y al mundo entero hizo muchos países que nos tomó por sorpresa. Ahora, ¿se quiere abrir ahora el aeropuerto y qué tenemos devuelto? Que no, que no se puede pedir la prueba PCR para ingreso al país. Yo creo que son requisitos importantes que tú tienes que solicitar, como cuando solicitas tu licencia de conducir. Te piden ciertos requisitos y tienes que cumplirlas. Y si no las cumples, pues no te dan este derecho para que tú puedas conducir. Entonces, al final, en la región centroamericana se están pidiendo estas pruebas para el ingreso, para que pueda abrirse nuevamente la aviación. La política es seguir obstruyendo al presidente. Definitivo. Porque cuando has visto una buena voluntad para acompañar, ¿es o no es importante abrir los cielos? Es importante. Es la conectividad. Y sobre la destitución de este candidato para el Palacio de Nueva Ciudad, con un video donde está haciendo referencia al pacto entre pandillas con el gobierno del señor presidente, Nayib Bukel. Mira, yo creo que son las instancias pertinentes, la fiscalía, quien tendrán que indagar y hacer las pesquisas y hacer la auditoría y con los expertos en video, etc. No puedo analizar si es un video que es editado, no es editado, hay mala interpretación o no, pero lo correcto es que indaguen. Y yo no puedo hablar por partido político que yo no soy parte de él, pero si ellos tomaron a bien remover esta persona de esta candidatura, ellos sabrán por qué. Y así, porque sabemos que, imagínate cuando hacen una convocatoria tan masiva, en donde participaron miles de personas para poder optar por el vehículo de nuevas ideas, y hablaban de personas que ni siquiera son naturales, sino que vienen con una especie de infiltrados. Y así vamos a ir conociendo perfiles de candidatos que dan mucho que desear. Personas que quizás van a ir por el camino haciendo quedar mal al partido, comprometiéndose y no pagando cosas, qué sé yo. Vamos a ir conociendo poco a poco este tipo de perfiles que al final es mejor que ni lleguen, porque si se van a conocer en cosas pequeñas, como no van a hacer cosas tan grandes dentro ya de la Asamblea Legislativa en un cargo. Y creo que esto es parte de la diferencia que se está haciendo, porque cuando tú tenés un partido político donde las listas son cerradas, no son abiertas, es más manejable, porque conoces mejores los perfiles, que cuando haces una convocatoria abierta, pues todo el mundo tiene la oportunidad de participar, pero cuando no comulgan quizás con sus principios y estatutos, pues esas son las normas partidarias que son internas y ellos lo deberán de aceptar. Perfecto, vamos a la última pausa. Cuando volvamos, tenemos ya las llamadas telefónicas en el estudio para la diputada Milena Mayorga, diputada independiente, quien en un par de minutos hace un aviso ante el Ministerio Público por una supuesta venta de la soberanía nacional vinculada a los fondos entre China, Taiwán, El Salvador, en donde se recuerda al presidente, ya que en paz descanse, Francisco Flores Pérez. Volvemos. Porque te mereces lo mejor. Somos Hotel Rancho Argueta. Te ofrecemos servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Contamos con restaurante, piscina, servicio renta car, amplio parqueo, habitaciones individuales, dobles, triples y familiares. Estamos tomando las más estrictas medidas sanitarias para tu cuidado y la de tu familia. Estamos ubicados en kilómetro 40 sobre la carretera Acomalapa, a tres minutos del Aeropuerto Internacional Monseñor Romero. Síguenos en nuestras redes sociales como Hotel Rancho Argueta, o llámanos al 2323 6210, y al WhatsApp 7697 7173. Hotel Rancho Argueta, un descanso en tu camino. Hotel Rancho Argueta, un descanso en tu camino. El mejor taller de enderezado y pintura de toda la región, Repinte, cuenta con la mejor calidad, atención personalizada a vehículos asegurados y no asegurados, y siempre con los mejores productos. Ahora, Pinturas Juanda está en Repinte, marca reconocida a nivel mundial, y con los más altos estándares de calidad en todos sus productos de repintado automotriz. La única marca que te ofrece hasta 10 años de garantía. Juanda está en Repinte, taller de enderezado y pintura de GQ Racing Sport. Gracias por continuar con nosotros. Pocos minutos para las 8 de la mañana, vamos a aperturar las llamadas telefónicas. Muchas gracias. Siempre pedimos mucho respeto, se puede disentir, se puede acompañar lo que hemos escuchado esta mañana con la diputada Milena Mayorga, y que sean breves, dos minutos máximo, plantea usted un comentario, hace una pregunta directa para la diputada Milena Mayorga. Empezamos. Muy buenos días, bienvenido al programa, lo estamos escuchando. ¿A dónde nos escucha ahora? ¿Lo escucha ahora? ¿Puede hablar, señor? Estoy en Boston, Massachusetts. Bienvenido, señor. Adelante. Sí. Digo primero que todo, mi respeto y saludarnos. Muy buenos días. Buenos días. Sí, estoy muy orgulloso de que una persona como Milena Mayorga esté representando a nuestro país y a la mujer del Salvador. Es una persona bella por dentro y por fuera, y si en este momento se diera elecciones presidenciales, presidenciales, no tengo duda que ganaría las elecciones, porque así, gente, así necesitamos en la presidencia de la República. Muchas gracias. El valor que tiene esta mujer no lo tienen muchos de los diputados que están en nuestro país. Estoy muy dolido porque no pudieron actuar una ley para que nosotros, salvadoreños que estamos acá, pudiéramos votar. Pero les digo que el día de las elecciones, los que podemos ir a votar allá, vamos a hacer presencia para que se escuche nuestra voz y respete a todo el pueblo y a todos los compatriotas que están afuera del país de El Salvador. Gracias. Y mi pregunta es para la diputada. ¿Qué opciones tiene usted para que pueda ayudarle a reelegirse como diputada? Porque la verdad no queremos que usted no se reelegra. Ok. Muchas gracias. Milena, vamos a escuchar otra llamada telefónica. Gracias por esa participación. Es importante ser muy puntual en nuestras preguntas y comentarios. Vamos a otra llamada telefónica. Muy buenos días. Bienvenido al programa. Buenos días. Adelante, lo escuchamos, señor. Bueno, yo quería comentarle algo acerca de la diputada Milena. Cuando ella se postuló como candidata por el partido Arena, mi familia y yo dijimos, ay, no, Milena para Arena no puede ser. En un sentido pesimista, como que, ¿por qué Arena? ¿Por qué ese partido? Pero cuando nosotros empezamos a ver las reacciones de ella, se nos levantaron los ánimos porque ella iba a favor del pueblo. Y es obvio que cualquier persona, por muy poco nivel académico que tenga, va a ver esas cosas. O sea, no es necesario saber mucho para saber quién está de parte del pueblo y quién no. No, solo lo que le puedo decir es, mis felicitaciones a Milena Mayorga. Tiene un carácter que yo no lo conocía, es un carácter que defiende al pueblo y eso es buenísimo. Gracias. De mi parte y de mi familia, yo quisiera que la diputada Milena Mayorga continuara porque desde ya le digo, tiene un futuro político muy excelente y va a llegar lejos, va a llegar muy lejos y solamente me resta decirle que siga adelante y que esas son las personas que nosotros queremos y que por mucho que haya críticas negativas hacia ellas, el pueblo despertó. Nadie le da a tol con el dedo al pueblo. Nadie. Muchas gracias. Gracias a usted por participar. Seguimos recibiendo llamadas telefónicas. Asimismo, aprovecho para saludar a las personas que nos sintonizan a través de Radio Invasora en la zona oriental. Estamos en La Unión, estamos en Usulután, San Miguel y por supuesto Morazán. Muy buenos días. Bienvenido al programa. Adelante, ¿lo escuchamos? Sí, buenos días. Adelante, puede expresarse, señor. Yo quiero felicitar a Milena. La verdad que 60 más los diputados que hay actualmente en la Asamblea, los 60 no hacen uno como lo es de ellos. La verdad que admiro mucho sus valores, sus principios, que es lo que se necesita para que el país pueda ir por un buen cabello. Lamentablemente, por 30 o 40 años, lo que ha habido en la Asamblea ha sido gente corrupta, pero en el nombre del señor seguirán saliendo personas como Milena, que sabemos que tiene un gran futuro para el bien de nuestro país. Gracias por compartir, gracias por participar. Seguimos recibiendo llamadas telefónicas, es un gusto para mí poder estar esta mañana acá y aprovecho la ocasión para saludar y reiterar nuestras oraciones para el señor Walter Araujo, en donde sus padres están pasando por un momento muy difícil de salud. Él se encuentra en oración y ha pedido oración por la salud de ambos padres. Adelante, bienvenido al programa. Puede hablar. Adelante, lo escuchamos. Buenos días. Muy buenos días. Sí, quería solamente felicitar a la diputada Milena Mayorga y decirle que nos gusta que le diga la verdad a todos esos corruptos. Y ya el pueblo está cansado de tantas mentiras, tantas promesas falsas que han hecho y pues me encanta, me encanta cuando le diga la verdad. Adelante Milena, Dios quiera, pues y todo le va a salir bien. Y decirle a esos corruptos que por favor no nos digan que el nombre del pueblo, porque ellos no nos representan. Son, no dan asco, no dan asco, créanme. Creo que el 97% de la población está más que segura que estos señores van para afuera y ojalá y nos escuchen y por favor que no nos digan que nos representan porque eso son una basura. Y diputada Milena, la felicito por su valor, por su valentía y siga adelante. Y una pregunta nada más, quería saber si con esto de las declaraciones de Norman Quijano que tanto puede llegar a hacer la Fiscalía General de la República, porque son unas declaraciones bastante fuertes y muy claras. Así que pues quisiera saber más o menos si Milena nos podría explicar un poquito acerca de eso, ¿verdad? Muchas gracias y pasen por el día. Gracias a usted. Milena va a tomar ahora pues estas llamadas y da respuesta a las interrogantes. Después volvemos otra vez a las llamadas, Milena. Bueno, incluso la Fiscalía puede actuar de oficio. Y no sé si lo están evaluando o lo van a sumar a los expedientes que ya tienen precisamente bajo este tema. Como ciudadana, cualquier salvadoreño puede ir a poner un aviso a la Fiscalía General de la República cuando ve un agravio o un delito. Y eso es lo que yo voy a hacer. Voy a hacer una acción que es un aviso para que indaguen, para que investiguen, porque son unas declaraciones muy fuertes. Porque están diciendo que vendieron el voto de El Salvador y esto es corrupción. Y esto no puede seguir sucediendo. Al final, creo que El Salvador tiene que tener una agenda internacional que sea muy pragmática, tener aliados estratégicos y mejorar relaciones como se ha hecho con Estados Unidos, que se había desgastado y que se está mejorando y se tiene una gran cercanía ahora con el gobierno estadounidense. ¿Por qué? Porque allá viven cuántos millones de salvadoreños. Es decir, son familias salvadoreñas que están allá y que estamos también al pendiente de los que están amparados en el TPS, que ya se anunció que se va a cancelar. Y ojalá que esta buena relación pueda propiciar para una ley nueva, un estatus de protección nueva para los salvadoreños que están en Estados Unidos y que no tengan que retornar al país, porque aquí realmente no hay muchas oportunidades. Perfecto. Por otra parte, creo que también me mencionaban que qué podría hacer yo para reelegirme. Precisamente, yo he interpuesto un amparo a la sala, me lo... parcialmente me lo han aceptado, no me dieron la medida cautelar que solicitaba para que no me aplicara el 226A del Código Electoral, que te castiga que tú no puedas renunciar al partido político que te llevó, pero no solamente eso, sino que no te permite durante tres años que tú participes en una elección popular. Tanto es así el miedo o el poder que se le ha dado a los partidos políticos, la partidocracia, que son resoluciones de la sala encaminadas a violar un derecho constitucional. Por eso estamos nuevamente, se deja entredicho, José Luis, es un derecho constitucional, nada más lo pierden los que son condenados, y con esto quiero decir que son los delincuentes que están en las cárceles. Y así, a este nivel, es que te ponen si tú renuncias a un partido político, pero yo considero que se extralimitaron, sobre todo cuando vemos que a mí me expulsaron, de hecho, me apartaron por más de un año, siguen cobrando en la Asamblea Legislativa el presupuesto que se da por diputado y se lo quedan ellos, y por eso es que no me quieren otorgar prácticamente mi libertad como diputada independiente, aún que yo renuncie del partido arena, aún que yo me he declarado diputada independiente, pero cuestiones administrativas. Perfecto. Hay una leve esperanza, sí, pero el 29 de septiembre se cumple el plazo, ellos han jugado con los tiempos, hay dos magistrados que acompañaron el tema de que había que entrar en discusión con el artículo 226A, porque es violatorio a tu derecho a participar en una contienda política, cuando El Salvador es firmante de convenios y tratados internacionales de derechos humanos, es parte de uno de los derechos humanos, participar en elecciones. Que puedo yo pedir nuevamente que, a través, porque tengo dos magistrados que estaban en la línea de que se me diera una medida cautelar y se estudiara el caso, podría yo pedir nuevamente bajo un escrito que se amplíe, que se siga estudiando, pero ellos están jugando con los tiempos y los tiempos terminan ahorita el 29 de septiembre para los candidatos no partidarios. Perfecto. Vamos a recibir una llamada telefónica. Muy buenos días, bienvenido al programa. ¿Lo escuchamos? Adelante. Bienvenido. Sí, buenos días, señora diputada Milana Mayor, yo le respeto para ella, como representa al pueblo salvadoreño. Casi no se escucha. Se nos cayó la llamada, tenemos que hablar muy fuerte y ser precisos. Vamos al teléfono nuevamente. Muy buenos días, bienvenido. Sí, alojo, José Luis. Ahora sí, puede expresarse, adelante. Sí, gracias. Como le repetía, nosotros nos sentimos dignamente representados como una mujer, como lo es la señora diputada Milena Mayor. Nosotros aquí en el exterior estamos indignados porque no podemos ir a ejercer el sufragio, que es el derecho que nosotros como salvadoreños tenemos y que lastimosamente pues por las ratas que están ahí en la Asamblea Legislativa no podemos ir a representar nuestra voz. Pero nosotros tenemos familiares en El Salvador que vamos a hacer justicia por tanto robo, tanto saqueo, tanta delincuencia que ha habido en la Asamblea Legislativa, que la verdad, como le digo, pues somos tantos de muchos que estamos indignados que queremos personas así como ella, que nos representen de verdad. Y solamente tengo una pregunta para la señora diputada. Adelante. No vuelva a cometer otros errores de meterse a partidos políticos corruptos como lo es ARENA. Busque buenas opciones, señora Milena, porque usted merece estar en una buena... ...con un buen grupo que de verdad acepte sus direcciones y las respeten como persona que hay y como mujer en pleno lugar. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, gracias por su participación. Era una llamada por parte de la diáspora de Salvadoríos en el exterior. Saludo a los que están en Carolina del Norte, están en Miami. Vamos a otra llamada telefónica de esta mañana. Hola, bienvenido al programa. Adelante. Sí, buenos días. Bienvenida, señora. Le escuchamos. Le llamo de aquí desde Kern, Nebraska, Estados Unidos. Pues primeramente quería felicitar a la señora Milena Mayorga. Pues yo la veo que es una señora muy honesta. Y bueno, espero que Dios la ayude, la bendiga en ese camino que tiene, con esa gente tan mala que hay ahí. Realmente yo no me lo esperaba que esas personas tomaran el país como un negocio propio, ¿verdad? Entonces, también pues hay otra cosa ahí con las recientes declaraciones que dio ese señor Norma Keanu. Él decía en ese video, ¿verdad? De cómo compraban ese posto. No sé cómo. Realmente no entendí muy bien, pero hay una expresión que él dice. que él conoce al señor, al difunto, señor Flores, ¿verdad? Dice que él lo conoce, que es un honesto. Entonces, no supuestamente está muerto porque él dice que él lo conoce. No sé si podrían ahí ver eso, pues, que él realmente está como dando a entender que ese señor en realidad no está muerto, sino que está vivo. Entonces, para mí realmente ha sido muy decepcionante lo que pasó con esta gente que te han burlado del pueblo salvadoreño. Yo cuando veo todos esos videos y todas las transmisiones que hay, hay momentos en los cuales hasta me dan ganas de regresar, de vomitar. Y yo digo, qué barbaridad, ¿cómo pudieron hacer tanta cosa? Bueno, lo único que yo le pido al señor es que Dios ayude al señor presidente. Siempre día a día estamos orando por él para que Dios lo ilumine, le dé sabiduría. Y así también a las señoras, así como a nuestra señora Milena Mayorga, pues, que también veo que está ahí luchando. Que Dios los ayude, Dios los bendiga. Y si me permiten, pues, quiero saludar a mi familia que está ahí en El Salvador. Vive en San Martín. La familia Munguía Guzmán. Dios los bendiga, Dios los guarde y hasta aquí llegaría. Muchas gracias a todos. Gracias por participar. Seguimos muy agradecida. Seguimos recibiendo más llamadas telefónicas. Tenemos un par de minutos. Bienvenido al programa. Adelante. Buenos días. Buenos días. Bienvenida, señora. Buenos días. Sí, yo quería primeramente, pues, felicitar a Milena Mayorga. Porque al principio yo la veía como que era una modelito, cara bonita nada más. Pero ella ha demostrado que tiene carácter, que tiene fuerza y mucha inteligencia. Así que la felicito. Gracias. Porque tengo 40 años de vivir en Nueva York debido a la guerra y todas esas cosas. Pero yo estoy dispuesta a ir a El Salvador a votar en febrero a 18. Entonces, nunca me había interesado por política. Pero desde que empecé a ver las cosas que el gallego que le ha hecho, yo sigo ahora todos los programas de TVO. Y toda la gente buena como ella, como gallegos, como muchos, algunos otros poquitos que están en la asamblea. Pero Nuevas Ideas va a ganar este año. Bueno, muchas felicidades, Milena. Salud. Gracias, señora. Y a José Luis de la diáspora. Tengo un buen fin de semana. Sí, era la diáspora. Son personas que se están comunicando. Yo voy a mencionar que yo acompañé en dos iniciativas de la diáspora y organizaciones que han llegado a la asamblea legislativa. Alianza por el TPS creo que usted recibió. Sí, pero también otras organizaciones, hermanos cercanos, que lo que han propuesto en la asamblea legislativa es una circunscripción nueva. Primero, para reducir diputados, porque estoy de acuerdo que ya no deben de ser 84, sino que tenemos que retornar al tema de los 60 diputados, que son suficientes diputados. Pero también para darles una circunscripción, para que ellos puedan votar y tengan representatividad en la asamblea legislativa. Sin embargo, facilitarles el voto no fue nada fácil. Sabemos que muchos de ustedes se fueron, emigraron del país porque no habían oportunidades de trabajo, o también por el tema de seguridad. Y puede haber un voto de castigo hacia el FMLN y ARENA. Y es por ello que ellos tienen miedo de esto. Y se les hizo tan engorroso el sistema que se aprobó en la asamblea legislativa para empadronarse, para que ustedes pudieran mostrar que tenían un nexo aún con su municipio, si tenían una propiedad, si tenían una empresa, hijos o alguien a quien le mandaban remesa, sus padres. O sea, al final, José Luis, requisitos que no nos lo piden a nosotros como salvario, nosotros nos piden tener DUI vigente y ser mayor de 18 años para votar. Y este sería el mismo requisito que se le debía solicitar a la DIAS, por ahí empadronarte, por supuesto, para saber de dónde es que está votando. Y utilizar un sistema electrónico para facilitarles, pero no, dijeron que era muy caro, entre otros. Y al final, no hay ciudadano salvadoreño que tenga mayor categoría que otro. Ustedes se merecían que nosotros, también la legislatura, la vayamos actualizando a lo que la sociedad necesita. Y este modelo que tenemos actual se va quedando. Y agradezco, ¿verdad? Esas muestras de cariño, que son muy sinceras, que rompí las expectativas. Creo que esto es importante porque al final es mejor que no tuvieran tantas expectativas y haberlas superado a que hubieran tenido muchas expectativas y no haberlas logrado. Pero agradezco y yo creo que habrán otros panoramas, otros lugares donde yo podré seguirle sirviendo a El Salvador. Tengo bastantes propuestas, gracias a Dios, en la mesa, que tendré que evaluar cuál es la mejor para mí, para mi familia. Porque es un tema, cuando decidí salirme de los medios de comunicación e ingresar en política, sin el acompañamiento de tu familia no se puede. Perfecto. Así que siempre tiene que ser un tema, hacerlo en consenso con la familia. Ok, vamos a la última llamada telefónica de esta mañana y después vamos cerrando el programa. Bienvenido al programa. Adelante. Buenos días. Buenos días. Señora diputada, don Luis, le saluda Rafael Guerra de Yubatiri, California. Gracias, don Rafael. Bienvenido al programa. Muy buenos días. Sí, solo quiero hacerle una consulta a la señora Milena. ¿Cómo fue que llegó al partido Arena? A su madre. Ok. Sí, solo quiero hacerle una consulta a la señora Milena. ¿Por qué lo escuchamos? ¿Cómo fue que llegó al partido Arena? De acuerdo. Ahorita le responde. Gracias por participar. Hay muchas personas que están tratando de ingresar a nuestro sistema de teléfono. Está saturado. Dejamos a sacar las llamadas telefónicas y diputada Milena. Bueno, fíjense que nosotros, yo soy de la generación que vio nacer el FMLN y Arena, ¿verdad? Posguerra. Y esas fueron las alternativas que teníamos. La constitución mandata un vehículo para poder correr. Y en mi juventud, aunque no milité en un cargo, en un puesto, siempre estuve cercano a las estructuras de la juventud y los apoyé de la forma que pude apoyarlos. Creo que la simpatía partidaria existió en una coyuntura en donde veíamos a Arena como un partido de derecha que era alternativa para el país. Y creí en el tema de la renovación, que fue la bandera por la cual ganó Mauricio Interiano. Que se hablaba de la renovación política, se hablaba de aperturas, se hablaba de nuevos rostros, pero cuando realmente tú quieres hacer esa renovación y quieres desde adentro encaminar una nueva clase política, y es desde adentro que se niegan a hacerlo y te empiezan a ejercer matonería política, violencia, para que no se hagan estos cambios. Entonces, realmente creo yo que mi carrera ha sido exitosa. Gracias a Dios con mi esposo tenemos comodidades, hemos logrado darle buenos estudios a nuestros hijos. Y no he vivido la política y muchos sí viven de la política. Y es por eso que se niegan a perder esa cuota de poder y además también se niegan a propiciar los cambios. Y esto es nefasto. Y es por eso que al final en países como Venezuela, México, partidos políticos tradicionales sufren desgastes y hasta llegan a desaparecer. Y creo que eso es lo que va a suceder en El Salvador, por un desgaste natural de los partidos políticos que se niegan a evolucionar. Y al final, pues yo recibí violencia y tampoco me iba a quedar de brazos cruzados, ¿verdad? Y creo que es como un matrimonio que cuando se desgasta, al final hay una relación que ya no se puede componer. Pero al final creo que es muy bueno para la democracia y aplaudo que surjan nuevos partidos políticos que no tengan trayectoria oscura de corrupción y que realmente sean una alternativa para el pueblo salvadoreño, partidos de cualquier ideología. Es importante. Es importante porque es lo que demanda la población. Y lamentablemente la Constitución te dice que es el único vehículo para participar. Es bien difícil participar para una candidatura independiente. Estás peleando con todo un sistema que está dominado por los partidos políticos. Y esto le está sucediendo, y lo repito a Tania Pastor, que es un muy buen perfil para que llegue a ser diputada. Y hasta el día de hoy no le han dado los libros validados para que ella pueda salir a recolectar 12 mil firmas que tiene que presentar el 29 de septiembre. Están jugando con los tiempos, están nuevamente utilizando las instituciones para sacar del espectro político a personas que saben que no van a estar encaminadas en su ruta de trabajo, en su hoja de trabajo. José Luis, el derecho a incendiar es un derecho, es también un derecho que nosotros tenemos a tener diversidad de formas de pensamiento. Y creo que al final tome la mejor decisión cuando te apartan, te purga el sistema, te aborta el sistema porque tú estás queriendo propiciar cambios o no estás comulgando con su forma de trabajo. Que hay personas que ya no deberían de estar en política, que siguen en política. Hay personas que evadieron impuestos y siguen en política. Hay personas que tienen problemas de improbidad y siguen en política. Hay personas que han violentado sexualmente o acosado sexualmente a mujeres y siguen en política. Y tú no comulgas con eso, es mejor apartarse. Yo creo que es importante que nueva gente y que esto no vaya a las mujeres a darles temor de participar porque es importante que las mujeres lleguemos a los puestos de poder, estemos donde se toman las decisiones más importantes para la familia salvadoreña. Tenemos la capacidad y más mujeres deben de participar. No es un mundo nada más de hombres, las mujeres nos hemos ganado un espacio y las mujeres no deben de tener el temor a participar en política. No importa cuál sea su partido, lo importante es que participen. Interesante. Gracias, diputada, por venir Amaneciendo con la Verdad. En nombre del señor Walter Arrojo le agradecemos su participación y fue ilustrativo poner en contexto las cosas que están sucediendo y cómo usted se encamina al salir de acá hacia el Ministerio Público con este aviso ante una posible venta de la soberanía por parte del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Así es. Bueno, es una acción que tengo que hacer. Creo que yo los represento a ustedes como población, he estado escuchando los mensajes y se sienten frustrados. Frustrados porque muchas veces no camina el sistema, pero tenemos que empujarlo. Y parte de las acciones es no tener miedo y hacer este tipo de acciones que lleven al Ministerio Público a indagar e investigar. José Luis, gracias. Un saludo nuevamente a Walter Arrojo. Espero en Dios que se recupere su padre y su madre. Y siempre estoy a la orden a través de mis plataformas también digitales como Milena Mallorca. Muchas bendiciones. Hay una cantidad de personas que le han mostrado el cariño, le han mostrado el aprecio y el acompañamiento y sobre todo la diáspora que seguramente su equipo de comunicaciones va a darle respuesta esta mañana por esas interacciones que han habido. Fue un privilegio para mí amanecer con la verdad ahora con usted. Muchísimas gracias, José Luis. Nos vimos más pronto de lo que pensamos. Exacto, exacto. Pero así es el destino. Y bueno, estamos siempre para servir al pueblo salvareño. Un saludo a la diáspora y gracias por el apoyo y el cariño. Qué bueno. Mañana está con nosotros en Conéctate con José Luis Olorzano. Empezamos una nueva franja a partir de las 4 de la tarde por TVO. Y nuestro invitado será el alcalde de Alianza Republicana Nacionalista Arena del Departamento de la Unión, del municipio de la Unión, Ezequiel Mía. Hasta mañana, si Dios lo permite. Muy buenos días y muy buen fin de semana.